El torneo escolar de fútbol Sala categorías 2006-2007 tendrá casi dos centenas de muchachos participando en un evento que siempre es todo un éxito en el Cantón. 15 escuelas conforman el certamen y entre este número aparecen algunas debutantes. Los más felices siempre serán los niños, todos están preparados para demostrar todas sus cualidades dentro de la cancha. Todos listos para defender el escudo de su respectivo centro educativo y todos soñando con la gran final. Bien, se siente bien, ponerle con todo y que vamos a ganar. Vamos a dar todo lo que tenemos y hacer el esfuerzo para poder ganar. Hemos entrenado mucho los pases, los tiros libres, tiros de esquina y cosas más. Nosotros entrenamos tres veces a la semana y una vez al fin de semana. Es una experiencia muy bonita para nosotros por primera vez. Los profesores son los responsables de motivar a cada uno de esos pequeños para que den lo mejor de sí en cada partido y conformar los equipos que disputan este evento. Bueno, es mi primer año trabajando como docente de educación física y me gusta mucho buscar y fomentar el deporte de los estudiantes. Entonces, es una manera de que ellos empiecen a buscar diferentes formas de practicar el fútbol. El torneo dice que es muy fuerte, donde está Sinaí, donde está la Pedro Pérez. Aquí pues ya hemos jugado, amistosos y la verdad sí son muy fuertes. En el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón salen contentos con la organización, pensando no solo en los muchachos que conforman cada equipo, sino también en sus familias. Una forma y el objetivo del campeonato está definido acá, es la integración familiar. Si usted ve las graderías, hay abuelos, hay padres, ahí está toda la gente apoyando a sus hijos, a sus nietos. Entonces, la integración familiar como objetivo principal del campeonato se está cumpliendo. Y a esa gente que no participa, participe. Esto es una forma de incentivar el fútbol en las escuelas que faltan. Desde el Ministerio de Educación Pública también está todo el apoyo. Vamos a tener futuros jugadores en fútbol sala como en fútbol. Entonces, es incentivando a ellos a la práctica del deporte, a la actividad recreativa, lo cual es importante. Igual lo que diría el programa de vida estudiantil, desarrollar actividades libres para que los niños practiquen recreación y a la vez la parte de competencia, la parte competitiva. Son jugadores con edades de 8 a 9 años y todos listos para entrar al terreno de juego.